Aunque su mente y su cuerpo lo acompañan, su DNI lo delata. Evaristo tiene 106 años recién cumplidos. Come de todo y nunca se ha medicado. Le gusta pasear y aunque ha abandonado las labores del campo, mantiene algunas tradiciones. Se ha encargado este año de desgranar el maíz y lo hace sin ayuda. Un médico le recomendó hace décadas operarse de su pierna izquierda para no acabar en silla de ruedas. Se negó. El médico falleció hace 20 años y Evaristo solo recurre hoy a este bastón. Por circunstancias de la vida ha tenido que renunciar a una de sus mayores aficiones, la baraja. También murieron todos. Quedé yo solo. Ahora no hay baraja. Lleva 40 años cobrando la pensión de jubilación. Su longevidad le ha permitido vivir desde la dictadura de Primo de Rivera hasta la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo hasta hoy. Todo era mucho más esclavo. No había esta vida que hay hoy. No se vestía, ni se comía, ni se viajaba como se viaja ahora a un lado a otro. Ahora todos son maquinarias, coches. La suya es una mente privilegiada en la que caben todos sus recuerdos. Fue el primer coche que vengo desde Primo Rivera. Acaba de ponerse un año más la vacuna contra la gripe y promete seguir con salud de hierro.